Yo no voy a hablar, yo ya les dije lo que pensaba, así que si me preguntan... La verdad que no entiendo, porque a mí me estaba apoyando demasiado. Es difícil porque somos humanos, antes quererte él me decía, no veas, no veas, no veas. Dale mi amor, con toda. Ahí te das cuenta, cuando la gente te quiere, ha sido... Hace relativamente poco, Carmen Villalobos rompió el silencio y confirmó el fin de su relación con Sebastián Caicedo. Pero parece ser que ella le dio una nueva oportunidad al amor demasiado rápido, pues se le ha visto demasiado cariñosa con Horacio Pancheri en Tough Chef VIP, programa en el cual Carmen es conductora y Horacio participante. Esta situación subió de temperatura como en la cocina, debido a que aseguran que Horacio, para estar con Carmen, supuestamente le puso el cuerno a su actual pareja Isa Valero, quien fue al parecer el mejor refugio tras terminar su relación con Marimar Vega. Ahora Carmen de plano no quiso quedarse callada y decidió hablar al respecto, asegurando que este supuesto romance con el actor, quien además fue novio de Greta el Valdés y Paulina Goto, no es nada cierto. Mediante un video en sus redes sociales, la también conductora pidió a las personas que por favor no se entrometan en su vida privada y que tampoco especulen ni hagan rumores acerca de esta. Con sus propias palabras, Carmen escribió, Cuando entro a las redes sociales y veo todo lo que inventan de mi vida, y todos los días una noticia nueva, bájenle tres rayitas. Pero eso sí, en las redes sociales muchas personas aseguran que esto simplemente es un plan para despistar este nuevo romance con el argentino, quien al parecer le puso el cuerno a su actual pareja, y por eso no quieren que nadie sepa acerca de este nuevo romance. En medio de estas especulaciones fue Sebastián Caicedo, quien dejó con la boca abierta al publicar también un fuerte mensaje, el cual aseguran que se trata una súper indirecta, demasiado directa para Carmen. El guapo actor utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una poderosa reflexión acerca de los cambios tan drásticos que ha tenido en los últimos meses. Sebastián detalló que tras pasar difíciles momentos, él encontró el camino correcto para reencontrarse como ser humano. Sobre esto él escribió, Obviamente Sebastián no destapó si este mensaje iba dirigido a alguien específico o si simplemente lo estaba publicando tras un episodio de una gran reflexión. Sin embargo los fieles admiradores del colombiano sí empezaron a especular y algunos incluso le escribieron que se trataba de una indirecta para su ex esposa Carmen. De hecho días antes Sebastián también había publicado un mensaje, en el cual destacó que a pesar de los rechazos que ha tenido en el aspecto profesional, él nunca se dará por vencido. Pero también los fanáticos dijeron que se trataba de una indirecta para Carmen. En ese momento él escribió, No importa cuántas veces te digan que no puedes y que no lo vas a lograr, sé fiel a tus metas, trabaja duro, con pasión y constancia y nunca, nunca dejes de soñar. Vamos con toda y por todo mi gente. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.